Bueno pues nosotros con el gusto de saludarlos estamos en Soquite Zacatecas ¿Qué quiere decir Soquite? A ver esos soqueticenses, soqueticenses ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el nombre de Soquite? Entrando y compartiendo es martes 24 de noviembre Mi número de celular es 433-103-3630 Estoy aquí con todo el equipo, todo el equipo de Por un sombrete bien informado y del canal de YouTube Está la empresaria fracasada, está la niña más rica Está Toretto y está mi brazo derecho Vengan, ahí está mire, la empresaria fracasada La niña más rica, si saben por qué es la niña más rica Y está Toretto, Toretto, buenos días Buenos días, buenos días, besos, saludos a todos los que les siguen la página A todos y a los de YouTube también besos y abrazos a la distancia Y a gasajos también Hola, ya venimos aquí a Soquite a pedirle al niño a Dios que nos ayude a que no nos pegue esta pandemia El COVID Eso, a ver, la niña más rica, ven, mire, la niña más rica, ven Diles algo, diles algo a los niños Hola, estamos aquí en la iglesia Ajá Para pedirle al niño a Dios que cuide a todos, que no nos de COVID y que estemos muy bien Ahí está la niña más rica Me falta la madre del viento, que es mi nieta Pero este es mi gran equipo El cual todo este equipo se va a subir al globo Y acá está mi brazo derecho, mire, está limpiando el Chagomóvil, mi chiquis Compartan, compartan Esto es Soquite, Zacatecas ¿Por qué Soquite, Zacatecas? Dice que es lugar donde no hay nanáis No hay soquete De ahí viene el nombre de Soquite Sin soquete O díganme los de Soquite ¿Por qué Soquite? Dice, ahí sigo tu transmisión, Chagom, Rigoberto Longoria Véngase, paisas Vamos con el niño más grande del mundo Esto es su pequeño kiosco La placita frente a la iglesia de Santa Epifania A ver, ahorita van así los de adentro No manches, Chagom, no manches tampoco El niño más grande del mundo ¿Sabe usted cuánto mire el niño más grande del mundo? A ver quién me dice Ahí anda la gente Haciendo sus faenas O faenas No, faenas Faenas son las que les hacen a los toros El niño más grande del mundo Está comprobado ya Y anotado en el libro de los récords Guinness Y esto Esta Es la parroquia de Epifania del Señor Esta iglesia O esta parroquia Costó alrededor de 6 millones de pesos Hay nomás Para que se den una idea Soquite Zacatecas El niño Dios más grande del mundo El segundo está en Iztapalapa ¿El segundo está en Iztapalapa? Sí Ándele Pues aquí estamos en la parroquia Si está abierta Pregúntame, Toretto A ver, vamos preguntando ¿Es esta? ¿Si es esta? Señoritas Buenos días Buenos días ¿Cómo andan? Al que anda barriendo Señorito Goviérnate ¿Acá está el niño Dios? Sí, allá Acá está Eso Rubén Jaime Galaví Saludos Chago Rodolfo Ávila Lozano ¿Qué tranza mi Chago? Saludos a la gente en Ciudad Juárez Véngase Vamos a ver al niño Dios más grande Del mundo ¿Por qué se hizo esto? Bueno También en parte Esto es en parte para que la gente venga Venga al turismo El niño Dios El santo niño de Atocha Lo tenemos en Plateros Fresnillo Zacatecas Que es el templo El tercer templo más visitado de México El primero es la Basílica de Guadalupe El segundo El de San Juan de los Lagos Que es la Virgen de San Juan Que es igual a la Virgen de la Candelaria de Sombrerete Y el tercero es el 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 de Plateritos Véngase Vamos a adentrarnos Todos juntos Esta parroquia Andan limpiando bancas Andan limpiando bancas Todas Mire Vamos a conocerlos todos juntos Aquí está el niño más grande El niño Dios más grande del mundo Vamos a adentrarnos Por lo que es el centro Para que ustedes tengan una vista Comparta nuestra transmisión ¿Cuánto mide el niño Dios? Pues yo quiero decirle Que mide alrededor de 6 metros con 85 centímetros Aquí Aquí lo está usted observando Comparta nuestras transmisiones Gracias a toda la gente que nos sigue a través de nuestro canal De nuestras plataformas informativas De canal de Youtube Santiago Ramos Y en nuestra página en el Facebook Live De por un sombrete bien informado De costumbres Y tradiciones Aquí lo tiene usted Este niño Dios Cuando recientemente lo traen a esta parroquia Fue múltiple Le hicieron miles y miles de memes La gente Las redes sociales estallaron Las redes sociales convulsionaron Esto era debido al rostro que tenía el niño Dios Fue modificado Recientemente Eran sus ojos azules Azules Azul púrpura Pues recientemente Lo han retocado Y le han puesto sus ojos cafés claros Comparta nuestra transmisión Es el niño Dios más grande del mundo Y está en Zóquite, Zacatecas Zóquite, Zacatecas ¿Por qué Zóquite? ¿Qué significa Zóquite? Vamos a preguntarle a la gente Que está aquí Haciendo limpieza En este templo Que está siendo también Ya visitado Por muchísimos turismos Esta iglesia Esta parroquia El día 6 de enero Fue Cuando ¿Qué? ¿Qué se dio? Voy a preguntar a la gente ¿Para qué? No Señoras Señoritas No oyen Míralas Les gana el rancho Bueno El Ay mis hijas Mira El día 6 de enero Fue Cuando vino El obispo de Zacatecas Vino el gobernador del estado Para Consagrar Consagrar Bautizar Inaugurar Esta capilla Esta parroquia Y al niño Y al niño Dios Desde muy temprano Se esperaban alrededor de 400 gentes Pero eran tan largas y densas las filas Que estaba repleto el templo La parroquia Repleta Vea usted Nada más Es algo De lo que yo le puedo decir De aquí de Zóquite Zacatecas Es el niño Dios Más grande Del mundo 6 metros Con 85 centímetros Centímetros más Centímetros menos Y tuvo un costo De 280 mil 285 mil pesos Más Los gastos De traída Lo hicieron allá En la ciudad de México En Iztapalapa No en En Iztapalapa No Lo hicieron en A ver ahorita le digo Pues Comparta nuestras transmisiones Yo dije Los voy a llevar Con el niño Dios Más grande del mundo Vamos a ir a Zóquite Zóquite Zacatecas Saludos desde California Comparta nuestras transmisiones Comparta Alondra Piedra No pues definitivamente Mire Yo lo tengo que decir Ellas como Señoras Señoritas Vengan Vengan Ustedes como son de aquí Mis hijas deben de atender El turismo Imagínense Viene uno Y les gana el rancho Pues que ganan Con andar limpiando aquí ¿Verdad? ¿Por qué Zóquite? ¿Qué Zóquite? ¿Por qué Zóquite? El nombre de Zóquite ¿Por qué miren? ¿Por qué Zóquite? Pues así les gustó A los ciudadanos A Zóquite Así nos gustó Y ya de cuenta Pues gracias a Dios Hicimos este templo En pura ayuda De trabajo Eso Vean Vean las aportaciones Hacían kermeses Sí Kermeses Venden enchiladas Hasta malestacos Porque aquí en Zóquite Somos unas mujeres Muy trabajadoras Que saben Hacer un personal De todo No hay como lindo Zóquite Vea Aquí en Zóquite Las mujeres Son bien trabajadoras Bien chombeadoras Y más mujeres Que en toda la República Mexicana Oiga Y los estoy viendo Hay muchísimas mujeres Nomás como que de repente Como que les gana el rancho Sí No Gracias Somos rancheras Pero somos buenas Para hablar Para expresar Tenemos muy buenas virtudes Muy guapas Delgadas Y atléticas Y de todo Mira, mira, mira O sea Que las triponcitas no O como De todo De todo Tenemos Sabemos trabajar Sacar adelante Nuestros hijos Y de todo Pues aquí están Las mujeres de Zóquite Chambia Nada más que andamos Riñudas un poquito Sí, no El chiricuete Le quedó un poquito chueco Pero pues no hay bronca Pasa No importa No importa Pues hay algo dicho Muy cierto Paisas El niño Dios El niño Dios Lo hicieron con aportación Del pueblo Del pueblo De la gente Haciendo quermeses Vendiendo enchiladas Vendiendo buñuelos Tamales De todo Y sin ayuda Y sin ayuda De otros estados Sin ayuda Perdón De otros pueblos Sin ayuda De nada Nosotros somos Ni de los paisanos Radica De la gente De la gente De la gente De la gente Pura De su Hable más recién Mija Porque ya su tía Está aventando Las cosas Adredi No Que aquí hicimos Puros Ayudas de Zóquite Pura trabajadora Somos obreros Amas de casa Trabajamos Haciendo tamales Y por eso Mandamos a ser Nuestro niño Más grande Del mundo Y está ahí De estos orgullos Son Toda Mira, mira, mira No, el templo Que bonito Es el más bonito Ya llegó tu Coconó Dice saludos En Ford A la gente De Zóquite Araceli Rojas Pues ¿Cuánto es La afluencia Que tienen? Mija ¿Cuánto es la afluencia? No voy a salir En la tele Está saliendo Mi reina Estamos transmitiendo En vivo Ay, no ¿Cómo? Y las más chivionas Mira Se las está agarrilla Agarre El cubrebocas ¿Cuánta gente? ¿Viene mucha gente? Sí Muchísima De fuera De todas partes ¿De qué partes Han venido? Han venido Hasta de Europa ¿De dónde? De Europa ¿De Europa? América Australia Se han venido Y de Israel Nuestro sacerdote Va hasta allá Hasta Israel Ándale Hasta allá va Ay, nomás Para que vean Y han venido A entrevistarlos Muchos ¿A quién? A Niño Dios Bueno, a nosotros Ay, a Niño Dios No lo entrevistan No, pues déjenme Voy a entrevistarlo Y lo entrevista En medio de mí Porque Dios vive en uno Ándale Mira Ya llegó tu coconó Ándale Pues siga limpiando Pues aquí tiene la gente Gabriel Amandonado Saludos Desde el hospital Recuperando Oiga A todos mis seguidores Que están malos Del COVID Le pido a Dios Humildemente Que les dé su alivio Sé que muchos paisanos Muchos seguidores De esta página Están pasando Por esos momentos Por esos momentos Difíciles Dile dónde Por favor Muy sencilla La mujer Sí es cierto Muy sencilla Soquite Significa Lugar donde no hay lodo Laura González Exacto Donde no hay lodo Pura polvadera Puro Revolcadero Hola buenos días ¿Cómo estás señorita? Saludos desde A la gente de Pachuca Hidalgo De la Bella Irosa Saludotes Compartan nuestra transmisión Esto es el niño Dios Más grande Del mundo Buenos días chico Desde Esta es la parroquia Aquí está Toretto Está Toretto Está en momento de meditación Está orando Me quedo impresionada Se quedo impresionada ¿Por qué? Porque Pues en fotos Se ve Más chiquito Más diferente Y en vivo Está muy bonito Muy bonito Que se ve Se siente muy bonito Aquí Y repas Yo les decía ahorita Y esto es cierto Lo que yo les cuento A la llegada Del niño Dios Aquí a Soquite Fue Yo les decía Que las redes Las redes sociales Se estallaron Convulsionaron En memes Le decían Con el tarroaguayo No, no, no Convulsionaron Las redes sociales Y la gente Lo sabe Y están las redes sociales Que son testigos Tenía unos ojos Usted puede verla Cuando llega El niño Dios Aquí a Soquite Sus ojos azules Y le digo Estallaron Estallaron Lejos de ser algo De fe Fue de burla Milescientos No, 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 no De todas partes O sea Y esto Provocó Que se modificara Su rostro Que sus ojos Se le acomodaran Incluso sus cejas Porque las tenía Suave El abdomen Estaba Pues no le digo No estaba bien Pero Lo acomodaron Y esto fue Con Y fue Con ¿Dónde lo hicieron? Lo elaboraron allá En Ahorita le digo Dice Buenos días Chaco Dice Quiero hacer una Observación Dice Para que Les digas A la gente Precisamente Dicen Precisamente Dice Cuando Hablen Dejen Se dejen El cubrebocas Noto que muchas personas Se lo quitan Hablar Pues sí Saludos Yo por eso me retiro Un poquito retirado Fue construido En Esagualcóyot Este fue construido Y le digo Fue traído En Unos Quingo En sus plataformas Según Se no traía Sus brazos Aquí lo acostaron La primera posición Que Que adoptaron Aquí es Ponerlo Acostado Para Primeramente Hacer las maniobras Para que pudiese Entrar Por la puerta Principal Si Si está hermoso Si está hermoso Y por eso Optamos Por venir Nosotros aquí A Zóquite Y agradezco Enormemente A la señora A la señora Nancy Nancy Ramírez Quien está patrocinando Este Este viaje El Toro Domínguez Saludos Mi Toro Domínguez Buenos días Saludos Allá en En Arizona Gracias Y también hay otra persona De aquí De Zóquite Que también aportó En esa En esa Hualcóyot Si Beatriz Zúñiga En esa Allá lo Lo hicieron Artesanos Allá lo Lo elaboraron Está hermoso El niño Dios Pues vea Son 6 metros Con 85 centímetros Es lo que mide Me voy a acercar Me voy a acercar Voy a subir Está sentadito Usted lo puede observar Que está sentado Si Señoritas Si podemos subir Hasta aquí Ok Amén Aquí está Comparta nuestra Transmisión Comparta nuestro Canal de YouTube Estoy en Zóquite Zacatecas En este martes 24 De noviembre Usted puede observar Que está sentadito El niño Dios Miren paisanos El que tenga fe Que le pida Y el que no crea Que respete Tan sencillo Como así Nada nos cuesta Nada nos cuesta Esto es El niño Dios Más grande Del mundo Y está en Zóquite Zacatecas El santo niño De Atocha Es el más famoso Del mundo Y está en Plateros Fresnillos Zacatecas Así de sencillo Miren Ha sido retocado Hoy luce Tiene otro Aspecto Más tierno De dulzura De tranquilidad De fe Pues si verdad El que no crea Tan sencillo Evítese los malos Comentarios Por favor Y el que crea Que le pida Con fe Y aquí yo Se lo llevo ¿Por qué? Porque ahorita Estamos pasando Momentos De estrés Momentos De muerte Y esto es para Que nos dé Tranquilidad Aquí está Y usted que tiene La dicha Que sigue esta página Aprovechela 6 metros 85 centímetros Mide Es el más grande Del mundo Yo pido Humildemente Por todos los que andan Deambulando por la calle Que no tienen un techo Donde dormir Ni que comer Pido por todos los seguidores De esta página Y no seguidores Que están enfermos De COVID Por toda la gente Que está entubada En los distintos hospitales Aquí en Zacatecas Están saturados Estábamos Escuchando ahorita En las mañanas Las noticias Saturado ya Dales Su alivio Pon Tranquilidad En los jóvenes Que son quienes Están contaminando A sus seres queridos A sus padres Y a sus abuelos Y a sus hermanitos Aquí estoy En Zóquite Zacatecas Esta es la capilla Esta es la capilla De La parroquia De Epifania Del Señor Mire Esto es el niño Dios Porque usted sabe Que se acuesta El niño Dios Y se levanta El niño Dios Si sabe Los que fuimos A las posaditas Lo que es nuestra Costumbre Lo que es nuestra Tradición Por eso se llama Costumbres y tradiciones De mi pueblo Y aquí le estoy Y aquí le estoy Llevando Aquí está La parroquia La parroquia De la virgen De nuestra epifania De la virgen de epifania De nuestro señor Y aquí está el niño Dios Más grande del mundo Seis metros con Seis metros con ochenta y cinco centímetros Estamos a veinte Veinticinco minutos De Zacatecas Mire Aquí está sentadito Vea usted Sus ojos azules Le digo Si fue múltiples Las redes se estallaron Convulsionaron A la llegada Por su rostro Que estaba Un poco grotesco De un hombre Maduro Sus ojos Completamente azules O sea Fuera de contexto Tenemos que decirlo Pero Fue modificado Y recientemente Y recientemente Le digo Tiene meses Que sus ojos Se los pintaron Es un café claro Sus cejas También fueron retocadas Las tenía Fuera de contexto Vamos a decirlo Y aquí nosotros Se lo estamos llevando Para ustedes A nuestro estilo Cada quien tendrá Su estilo Y cual yo respeto Pero este es el estilo De nosotros llevarle Como nosotros lo vemos Cada quien lo mirará De su forma Muy particular Muy peculiar Pero esto es la nuestra Somos Originales No imitamos A nadie Está Son 20 20 20 minutos 20 minutos De De Zacatecas Aquí a Zóquite ¿Qué es la tradición Aquí de Zóquite? ¿Cuál es la comida? Lo típico O sea Ahorita Vamos a decirle A Toretto Que les diga ¿Cuál es lo típico? ¿Cuál es la comida típica De aquí de De Zacatecas? Saludos en Dalas Tecas Afer Contreras Nos dice Fíjense Esto fue construido Fue elaborado Con aportación Con aportación De la propia gente Del pueblo Haciendo Quermeses Haciendo rifas No recibieron ayuda De ningún otro pueblo Aledaño Ni aportación De ningún Paisano Según lo dicen La propia gente Aquí de la De la comunidad De mujeres Trabajadoras Mujeres Trabajadoras Hermoso Si, si está hermoso Si está hermoso Saludos Dios los bendiga Vivas Soky York Rod Sacmex María Calderón Muy hermoso Pídale A ver Les voy a pedir Les voy a pedir A ver Pídales Paisanos Les voy a pedir A todas las aquí presentes Que andan haciendo el aseo Que guarden un minuto De silencio Para que ustedes Y nosotros Hacer una oración A ver Pídales que Señoras A ver Que vamos a guardar Un minuto de silencio Porque parecen Parecen gorucas Parece que traigo Una gorucera Acá con estas mujeres Que no guardan silencio Señoras Por favor Su atención Traen una goruca No saben que estamos Llevando una transmisión En vivo Para atraer turismo Dios mío Vamos a hacer una oración Y hay que tenerse En serio O como ven ustedes Están Hermoso Véngase Vamos a hacer una oración Paisanos Vamos a hacer una oración Pero Creo que las mujeres Bueno Chago No hacen caso Grítale Chago Es que no se concentra uno Se créanmelo Es un minuto Nada más Póngales tape Hombre les voy a poner Un madrazo ¿Qué? ¿Serio? Oigan nomás ¿Qué goruca traen? Oigan Ok Vean Hombre Por eso entiendo Hoy en día Porque las mujeres Cuando están haciendo Quehacer Ponen la música Todo volumen No entiendo Créanmelo Dicen No es que así Acabamos más pronto Bendita las mujeres Sin ellas no viviríamos Adelina Qué oboles ¿A poco no se puede hacer Qué hacer? Tranquilas Dije nomás Que guarden silencio No que dejen De hacer Sus quehaceres Eso ¿Ya ven? Si haga de cuenta Cuando voy al mercado A San Juan de Dios Y que venga Y que pase Y que tome Y que metas Y que enchíles Y que Uh Siéntese Uh Bueno Estamos En un minuto De silencio Y hemos venido Hasta aquí Hasta este lugar Para pedirte Niño Dios Humildemente Primeramente Por todos Todos aquellos Que están en los hospitales Entubados Por esta pandemia Que azota Mundialmente Por nuestros enfermos Por esas familias Que han perdido A sus seres queridos De todo el mundo No única y exclusivamente De Zacatecas No única y exclusivamente A los que siguen Esta página Ni este canal De YouTube Te pedimos Humildemente Niño Dios Que guíes las manos De los médicos De las enfermeras De los paramédicos De las afanadoras Para que cuiden De nuestros seres queridos En los distintos hospitales Del mundo Te pedimos Humildemente Venimos Venimos Y estamos Ante tus pies Dales Su alivio También Que seas intercesor Ante Dios Nuestro Señor Para que se acabe Todo este virus Ayúdanos El miedo El miedo El estrés Nos está matando Está acabando Con nuestros seres queridos Con nuestros hermanos Con nuestros hermanos Con nuestros tíos Con nuestros amigos Con nuestros vecinos Con nuestros padres Ayúdanos Niño Dios De Soquite Ayúdanos Te pido humildemente Por los que están presos Injustamente Por tantas injusticias Que hay en el mundo Por tanta inseguridad Que hay en el mundo En Zacatecas En Fresnillo En Sombrerete En Durango En todo México Te pedimos Humildemente Quien no crea en ti Que respete Quienes creemos en ti Que nos ayudes Que nos ilumines Que nos guíes Que nos des serenidad Para aceptar las cosas Que no podamos cambiar Pero también Que nos tientes Nuestro corazón A todas aquellas personas Que lo tenemos de roca Te pido Humildemente Por los que andan Por la calle Sin tener un techo Donde dormir Por los que tienen hambre Por los que no tienen trabajo Por la gente de Soquite De Zacatecas Por las mujeres trabajadoras Te pedimos Humildemente Danos fuerzas Niño Dios de Soquite Para seguir adelante Que cuides A mi grande equipo Que Dios me ha dado A mi hermano Chiquis Que es mi brazo derecho A Toretto A la empresaria fracasada A la niña rica A la madre del viento A mi hija Mali Al cabezón Mi nieto A Pedro Mi yerno A todos mis sobrinos Te pido humildemente Por ellos Por Carlos Por Pelón Por Hugo Por Brenda Por el Tuki Por Kin Por Vanessa Y por esa niña hermosa Que tiene una gran humildad Por Heidi Por todos mis sobrinos Por todos ellos Te pido Humildemente Por Tita Por Miguelito Por Por Jorjito Que le des fuerzas Porque esta pasando Un proceso muy fuerte Con las drogas No puedo tapar el sol Con un dedo Ni tampoco puedo decir Que tengo la familia perfecta Porque no es No es así Te pido Por Jorjito Mi sobrino Que esta pasando Un trance Tremendo Una lucha Infame Por las garras De las drogas Dales fuerzas Para salir adelante Dales fuerzas A sus padres A mi hermano Facundo A mi cuñada Lucy A Tita Para que lo sigan cuidando A Miguelito también Te pido Por todos ellos Que son mi familia Son mi respaldo Por mi hermano Chito Te pido Por Polita Por Polita también Por Toto Te pido Humildemente Ayúdanos Agradezco Y cuida A quien nos dio Hora para venir A visitarte La señora Nancy Ramírez Y a otra persona Que esta en Estados Unidos Y es de aquí De Soquite Quizá Quizá No tenga Ni sea La persona Más letrada Ni el mejor orador Pero yo siempre Y sencillamente Dejo que hable Mi corazón Para no decirte Palabras vanas Leídas Buscadas No Yo no soy así Te pido Humildemente Por todos aquellos Que están enfermos De cáncer Por los que están Pasando Por ese dolor Infame Por sus familias Por quienes están Cuidando a sus enfermos Afuera de los hospitales Humildemente Te lo pido En el nombre De Cristo Nuestro Señor Amén Bueno pues Aquí paisanos Gracias A Dios Porque nos permitió Tener un momento De De oración Dice Que te debes de creer En alguien Que sea más grande Que tú En lo que sea No necesitamos Salir corriendo A cualquier iglesia Con la Biblia Bajo el brazo Si ves a un hermano caído Y no ganas nada Pasar corriendo Y ver a tu hermano caído Que tiene hambre Que está enfermo Ir a darte Golpes de pecho A cualquier iglesia Que vayas Primero dice Dios Y lo dice En su palabra No sé En qué parte De la Biblia Pero lo dice Dios es nuestro Semejante Ayudémoslo a Él Así es que Por tanta depresión Que hay Te he pedido Humildemente Por los jóvenes Que tenemos Una juventud Perdida Te pido Humildemente Amén Bueno Paisas Pues Aquí estamos En Soquite Significa Lugar donde no hay Soquete Soquite Zacatecas A 20 25 metros De distancia De la capital El niño Dios más grande Del mundo Está Anotado ya En los Récords Guinness 6 metros 6 metros Con 85 centímetros Centímetros Más Centímetros Menos Tuvo un costo Alrededor de los 280 280 mil pesos Por ahí Esta Esta parroquia Tuvo un costo Alrededor de los 6 millones De pesos Si fue colocado Aquí el día 6 de enero Del De este 2020 Del 2020 Quedará registrado Para la historia Del mundo Así es que Bueno Paisanos con el gusto De haberlos Saludado Pedirle De nuestra manera Al niño Dios De Soquite Por Por estar Aquí Con él Vea Niño Y Dios Te pido Hermoso Niño Dios Gracias a toda la gente Comparta Comparta Nuestro canal De YouTube Salud Por toda la gente Que a todos La gente que me sigue A través de mi canal De YouTube Te pido Niño Dios Que los cuides Que les des salud Más que nada Porque de nada Les sirve tener dinero De nada Si no tienen salud Importante Mejor que tengan salud Y lo demás Viene por añadidura Te pido Por mi hermano Chito Por mi hermano César Por mi hermano Pedro Por mi hermano Chiquis Te pido Por mi Por todos ellos Por mi hermano Facundo Ya lo dije Fernando Roberto Comparta Comparta Nuestro canal De YouTube Acá está El niño De las palomitas O el niño De las palomas El que está En Tlacualeche Este es Este es el niño Que está en Tlacualeche Que es el niño De las palomas María González Si es cierto Es verdad El dinero no sirve Si no tienes amor Exactamente Te sientes vano Luego De nada sirve Que tengas mucho dinero Si no tienes con quien compartirlo Con quien gastarlo De nada te sirve Eres vano Te pido por la salud De mis hijos Y mis nietos Y mis hermanos Mi madre Amén Dice María Rodríguez Órale Aguangan su mensaje Voy a leerlo Porque impidan Voy a leerlo Gabriela Torres Mi niño hermoso Te pido por mis hermanos Y mis papás Protégelos Siempre Amén Pedro Félix Gracias Saludos a todos Dice América de León Dice para todos los niños Del mundo Y entero por las personas De la tercera edad Que son vulnerables Y expuestas Y expuestas a toda la maldad Por los jóvenes También Te pedimos Gracias Dice amén Saludos hermosos Desde USA Feliz día Y Dios los guarde siempre Gracias Paloma Azul Bueno pues Vamos a cerrar Esta Esta transmisión Gracias Desde San José California A la gente Que está en Nueva York En Utah En Phoenix Allá A la gente De Martínez Taquería Allá en En Fort Vortejas A Doña Manuela Saludos A Doña Manuela Allá de Martínez Taquería Estamos sobre La Lancaster Comparta nuestra transmisión Y nuestro canal de Youtube Buenas Buenos días Yo voy a estar aquí Un rato más Voy a estar aquí En Aquí en Soquite Vamos Te pido por mis hermanos Y mis hermanos Dice Amalia Santoyo En especial En especial por mi mamá Y mis hijos Y mi esposo Por mis hijos Por mis papás Herminia Gallegos Mi niño hermoso Te pido por mi familia Y mis amigos Pedro Félix En California A Seider Martínez A Seider Martínez A Florecita Flores A Mari Villarreal Compartan Comparta para poder yo leer su mensaje Comparta por favor Estoy en Soquite, Zacatecas A 20 20 minutos de Zacatecas Es Soquite Que significa Lugar donde no hay soquete Puro lodo No, no era Era broma Por mis hijos El día Comparta nuestra transmisión Bueno pues Hola ya Castro Gracias Aquí en Hizo Posible Nancy Ramírez Gracias A la otra señora Que es originaria De aquí de Soquite Por cierto Me está marcando ya Su familia Vamos a ir ahorita A su casa Véngase Comparta nuestra transmisión Estamos en Soquite, Zacatecas El niño más grande del mundo Aquí lo tiene 6 metros con 85 centímetros Fue construido allá en el Zahualcóyotl En Nesa Diana Saludos Compartan Vámonos